MSPBS, que son las siglas del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio Social. Exacto. .gov de gobierno .pi Solicitando acogerse a los beneficios de la ley especificando la siguiente información que hay que poner en ese correo electrónico. A ver. Nombre y apellido completos del paciente con número de cédula de identidad. Correcto. Nombre del hospital o sanatorio privado en el que se encuentra internado. Perfecto. Segundo punto que también hay que incluir es la fecha y hora de ingreso y debe corresponder con la historia clínica del paciente. Detalle de la cobertura del seguro médico y reaseguro si corresponde para que se sepa cuánto cubre. Cada seguro son diferentes. Un segundito si me permiten. Sí, sí, sí. Alex Páez, nuestro compañero está vivo. Es vivo, vivo. Hospital de Lambaré. Hay un alta, hay un alta. Alex, estamos con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Andrés López y vivo en Lambaré y gracias a los licenciados puedo ir con mi familia otra vez. Qué rey. ¿Tienes familia? ¿Estás casado? Sí. Tengo tres hijos y mi esposa está acá, me está buscando. Gracias. Muchísimas. ¿Tu nombre me dijiste? Andrés. Andrés. Muchas gracias. Bien, Andrés. Dale, gracias, gracias. Muy bien. Bien, Andrés. Qué emocionante. Fuerza, macho. Dios mío, pirí, piel de gallina, también impresionante. Somos limba. Doña, usted es su señora, su hermana. Su hermana. Coméntanos la sensación. Y fue muy pesado. Estuvo él intubado cuatro días. Pero yo doy la gloria y honra al Señor que hizo milagros porque mi mamá salió hace dos días también. Y quiero destacar que aquí las personas, los personales médicos, los de blanco, enfermeros, todos son ángeles, puedo decir. Y también quiero agradecer a todas las personas que trajeron alimentos mientras nosotros estuvimos acá, que fueron alimentos riquísimos. Y gracias por todo. ¿Cuánto tiempo en total estuvieron en la estadía aquí? Y nosotros 20 días más o menos, con todo, con mi mamá y él también. 20 días estuvimos por aquí. ¿La señora sería también? Su esposa. Doña, queríamos comentarte cómo te sentís. Me tiembla hasta el hígado, me tiembla todo, me tiembla. Y mira, Dios es maravilloso y Dios hizo posible esto, que volvamos a vernos y a reunirnos y a esta tarde se reúne con sus hijos. Perfecto. ¿Doña, tu nombre? Lourdes. 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 Perfecto. Doña Lourdes, felicidades, bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes también. Y que venezó a casa nuevamente. Muchísimas gracias. Bien, tenemos esta imagen emotiva, feliz, de este padre de familia que vuelve a casa, venció al COVID. Andrés, podemos ver en su rostro el alivio que está sintiendo de volver con su familia, poder de vuelta ver a sus hijos, abrazarlos, compartir. Luego de más de 20 días que estuvo internado su familia también aquí en Las Carpas, guardando vigilia. Y ese alivio enorme también de poder vencer a esta enfermedad. Y por sobre todo también bajo el cuidado y como él mismo mencionó, el gran agradecimiento a todo el personal de Blanco aquí en el hospital de Lambaré. Una imagen realmente que nos emociona a nosotros porque también aquí las familias que están aquí en Las Carpas están regocijadas al ver esta imagen. Vinieron, nos hicieron señas, vengan, vengan. Hay un alta. Y con aplausos también como pudimos escuchar hace unos minutos también. Ahora de seguro también le van a despedir con fuertes aplausos de este momento en donde Andrés va de vuelta a su casa para reunirse con sus hijos. Realmente una imagen que vale más que mil palabras. También aquí la imagen de los familiares que con aplausos despiden a este padre de familia que retorna a su casa tras haber vencido al COVID. Fueron 23 días de internación, casi 5 días también intubado. Y realmente emocionante la imagen que tenemos aquí en este momento de lo que pudimos compartir también con la audiencia de NPI de este padre de familia que regresa a su casa. Sí, sí, señor. Y muy emocionados también desde acá contigo y con los demás, con el relato y con Andrés sobre todo. Se habrá llevado un susto muy grande, se le notaba como muy feliz de haber pasado, habrá estado, imaginamos, con complicaciones y superó. Venció al COVID y ahora está volviendo a casa. Y la historia que continúa, ¿verdad? Deberá ser seguramente algún tratamiento para recuperarse. Y también la sensación, imagino, Alex, y si podemos consultar ahí a los familiares que están cerquita, de esperanza, ¿verdad? Que ellos están esperando pasar por lo mismo, o sea, es lo que ellos quieren. Esperando el día en que también reciban el alta de sus familiares y reciban esos aplausos que ellos acaban de dar. Totalmente. Y vamos a acercarnos también aquí con una de las señoritas que nos avisó, ¿verdad? De que estaba saliendo Andrés. Bueno, ya hubo otra alta también en este día, ¿verdad? Es el primero. El primero de los tres que se van a dar hoy es lo que tenemos como estamos los de intensiva acá, ¿verdad? En una carpa oficial. También un manto de esperanza también que en algún momento también les pueda tocar a ustedes, ¿verdad? Así mismo. Estamos a la espera, ¿verdad? En realidad nos emociona cada persona porque somos una familia en esta carpa intensiva, ¿verdad? Que estamos y yo tengo a mi mamá. Está en intensiva, en terapia, ¿verdad? Está entubada. Y nada, estamos a la espera de un milagro porque lo humanamente posible hacen los doctores. Sí, aprovecho este medio para decirle a todas las personas que nos están tomando en serio, que no esperen a que una situación como la que yo estoy viviendo, ¿verdad? Por inconsciencia de otro, sea grave para venir a llorarle a su ser querido. Porque estamos viendo acá que los médicos hacen todo lo posible y cada día llega más. Llega más pacientes. No hay nada, no tenemos nosotros cama de terapia. Hay muchos que están buscando otro lado. Y la verdad que acá en el hospital de Lambaré nosotros tenemos la bendición de que este equipo de médicos, ¿verdad? Hace todo lo posible por auxiliar y nada, estamos esperando, ¿verdad? ¿Me recuerdas tu nombre? Nancy, Nancy Carvalho. Nancy, comentanos un poquitito también. Bueno, se vino ahora el clima inestable, fresco, medio frío, la lluvia. O sea, ¿cómo la están pasando? ¿Qué están necesitando? Quizá te veo un poquito desalegada también por eso. No, acabé de tener el informe de mi mamá nada más, ¿verdad? Entonces, no sé si tiendo frío o calor. Pero nosotros estamos recibiendo donaciones de medicamentos. Tenemos, gracias a Dios, los alimentos que las personas nos acercan. A la mañana los desayunos, el almuerzo, las mantitas que hace un momento como empezó a cambiar el clima, nos acercaron también, ¿verdad? Que aquí tenemos nuestra carpa, donde están nuestros compañeros que están con su paciente en terapia. Nancy, con el tema del patrimonio de los medicamentos, ¿cómo están? ¿Se está agilizando? ¿Cómo está el tema? ¿Están pudiendo acceder rápido a los medicamentos? Estamos accediendo a los medicamentos, ¿verdad? En un lapso nos llega la confirmación.